a dialogar con una nutricialista, una especialista en nutrición. Estamos hablando de Estefanía Welchen, a quien saludamos aquí desde ahora mediodía. Estefanía, gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola, Sonia. Buen mediodía para vos. Gracias a ustedes. Bueno, allí la gente toda, cuando le preguntaba cómo se cuidan de las altas temperaturas, lo primero que decían es, bebemos agua, bebemos mucha agua. No sé si me decían la verdad o no, pero bueno, es como la condición sine qua non, ¿no? En estos días. Sí. Sí, o sea, la recomendación siempre para esta época del año es hidratarse. La sed ya es un signo de deshidratación, entonces no hay que llegar a tener sed. Y la recomendación cuando hacemos ejercicio físico, que por ahí no lo veíamos, es hidratarnos antes, durante y después. Entonces sería importantísimo que la persona que está realizando la actividad física lleve su gotellita de agua. Eso sobre todo. Cuando decimos hidratarnos, Estefanía, hablamos específicamente de agua, solamente agua o alguna otra bebida. En primer lugar, siempre hablamos de agua. El agua es lo más natural y lo más puro para reponer una actividad física relativamente tranqui y leve, como puede ser una hora de ejercicio físico. Si ya vamos a hacer un ejercicio físico de más horas, donde se pueden llegar a perder otros minerales y, por ejemplo, necesitamos más glucosa, sí pueden ser algunas bebidas deportivas, pero tienen que ser recomendadas por alguien y, como digo, en un ejercicio más intenso, en donde hay mucha transpiración y donde realmente hay que reponer pérdidas. Una maratón, un partido de fútbol, ¿sí? En esas situaciones, sí. Entonces, el resto de la población, agua. Te pongo otro ejemplo. Aquí, las dos conductoras de este noticiero, somos de tomar, lo admitimos, muchísimo café. ¿Qué pasa con el café? ¿Qué pasa con el alcohol en días como estos? Bien. Recomendamos siempre que las infusiones sean aparte del agua, que nosotros recomendamos que son los dos litros aproximadamente. Obvio. Muchas infusiones, por ejemplo, el mate, o estamos en un espacio por ahí climatizado, entonces podemos tomar mate calentito o un café, no tienden a hidratar. El mate, sobre todo, la yerba mate, tiene mucho potasio y deshidrata. Entonces, no sería el medio más adecuado para hidratarnos. Y el alcohol, digamos que tampoco, porque deshidrata muchísimo. Entonces, tenemos que reponer pérdidas y para eso necesitamos agua. Claro. ¿El café también deshidrata? El café no tanto, no tanto. La yerba mate, sí. Pero siempre también, o por ejemplo, en los niños también se pueden hacer bebidas como las compradas, utilizando limón, utilizando naranja, podemos exprimir, rebajamos con agua, con agua con gas, podemos poner algo de stevia, algún azúcar mascavo y hacemos una limonada, una bebida saborizada, pero natural en casa. Perfecto. Eso también está muy bueno cuando nos cuesta tomar agua, ¿sí? Eso lo podemos tener en la heladera o prepararlo inmediatamente, porque por ahí la vitamina C se pierde un poco con el tiempo. Pero es muy importante la hidratación y no dejar de comer en esta época también, Sonia, porque con estos calores no tenemos por ahí mucho hambre. Claro. Eso va pasando que vamos salteando comidas y también no es una manera muy buena, porque no vamos a tener la misma energía que quizás tenemos en otro momento. Entonces, por supuesto, apostar a las ensaladas. Bien. Ensaladas que no quiere decir lechuga y tomate, sino un mix de verduras a los que le podemos poner proteínas, pollo, atún, huevo. Y no olvidarnos de los licuados, aprovechar la fruta de estación, que en esta época de verano están apareciendo las ciruelas, los duraznos, sandías, melón, todas tienen muchísimo contenido de agua. Poder comerlas solas en ensaladas de frutas, licuadas, utilizando leche, yogur. También es un modo de hidratarnos cuando nos cuesta tomar agua y aparte nos nutrimos porque mandamos a nuestro cuerpo todas las vitaminas, antioxidantes que necesitamos. Perfecto. No es específicamente tuyo lo que te voy a preguntar, pero digo, allí encontrábamos esta mañana gente que a las 11, 11 y media de la mañana estaba corriendo por la zona de la costanera. Esto no es para nada recomendable, supongo, ¿no? No, no. Y vos me lo preguntás y la verdad que tenemos un poco de injerencia porque por ahí nosotros recomendamos actividad física, pero es tan importante recomendar a los horarios adecuados de la exposición al sol, que no sea entre las 10 y las 16 horas sobre todo, pero sobre todo también la ropa. Bueno, la gente que estuve viendo tiene ropa liviana, que eso está muy bien, pero si no, años atrás podíamos ver gente que salía envuelta en camperas o ese tipo de nylon o para transpirar mucho más. Y eso siempre llevamos el mensaje, la importancia de salir con ropa liviana. ¿Por qué? Porque la transpiración no es que nos hace adelgazar más, sino que la transpiración es un medio que tiene nuestro cuerpo de mojar la piel, de eliminar el calor, digamos, de nuestro cuerpo, el calor que se va produciendo con la actividad física y ante el vientito ir enfriando la piel. Entonces nosotros tenemos que dejar que el cuerpo transpire. Bien. Es muy importante por eso ropa de algodón y ropa liviana. Claro, por ejemplo, estábamos pensando en la gente que se pone fajas, por ejemplo, para adelgazar determinadas partes del cuerpo. Exacto. Eso tampoco. No hay nada que eso pueda solucionarlo. Va a ser seguramente alguna gimnasia localizada, puede también sumarse algún tratamiento estético, pero todo lo que genere esto de tapar la piel va a generar que el cuerpo no pueda, digamos, enfriarse y entre en un estrés que puede llegarme a una descondensación y eso es muy peligroso. Así que es muy importante sacar todos esos mitos de que cuanto más transpiro, más adelgazo. Bien. Estabas hablando de actividad física, estabas hablando de la ropa liviana, además de la nutrición. ¿Qué pasa con las duchas? Uno tiende a ducharse más en jornadas como estas, pero esto tiene que ser una ducha bien fría, tiene que ser una ducha un poco tibia. ¿Qué es lo recomendable? Y lo recomendable es por lo menos tener una ducha que sea parecida a la temperatura del cuerpo, que no sea tan de golpe la bajada al frío. Así que yo creo que una ducha tibia va a ayudar a ir climatizando el cuerpo y, digamos, poder ducharnos, enfriarnos, pero una ducha tibia sería lo ideal para estas épocas del año. Bien. Estefanía, no sé si hay alguna acotación más, alguna recomendación más. No, recomendación que, bueno, que a pesar también, por ejemplo, que ahora está muy en boga lo que es la vitamina D, la importancia de la vitamina D, la exposición al sol, que también nosotros lo recomendamos. Vuelvo a aclarar que sean los horarios convenientes. Es 10 minutos sin protección solar, pero luego, no soy dermatóloga, pero lo hemos escuchado, también las personas que estaban, la protección solar es fundamental para que, bueno, nuestro cuerpo entero e íntegramente esté saludable. Con la alimentación, con la hidratación y con el horario de exposición solar, protegiendo nuestra piel, por supuesto. Bien, Estefanía Welchen, especialista en nutrición, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Muy claro, por cierto. No, gracias a vos, Sonia. Y, bueno, que tengan un buen verano, a tomar mucha agua y no olvidarse de alimentarse sanamente. A cuidarnos, entonces. Muchísimas gracias. Por supuesto. Hasta luego.